Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo proyecto que salió en Binance Launchpool. Bueno, hace tiempo que no salía estos proyectos en Binance Launchpool, ya casi dos meses. Este proyecto se llama Automata, que salió hace poco. El día de hoy ya se puede hacer el staking para poder ganar estos tokens completamente gratis. Para eso, pues si aún no estás registrado en Binance, voy a dejar en la descripción el link para que puedas registrarte. Es completamente gratis y para ganar estos tokens no es necesario pasar la KIC. Para eso entramos aquí en Launchpad y aquí vamos a ver donde dice Launchpool. Este token se llama ATA. Vamos a ver un poco sobre este proyecto, ¿qué es? Esta es la página de ATA Network, logre privacidad, alta seguridad y cálculo sin fricciones. Bueno, ¿qué es ATA Network? Que es un protocolo descentralizado que proporciona servicios de privacidad y seguridad para DApps en distintas blockchains, como Ethereum, Polkadot y entre otras blockchains. La privacidad en seguimiento, votación anónima para DAO, para organizaciones autónomas descentralizados, mensajería secreta de extremo a extremo entre redes, consultas de no seguimiento para indexadores, alta seguridad, prevención anticipada para DEX, para los exchanges descentralizados, origen de datos a prueba de manipulaciones para oráculos, aleatoriedad robusta para aplicaciones, computación sin fricción, transacciones rápidas entre redes, subsegunda capa 2 para cadenas, protección no intrusiva para DEFI, para las finanzas descentralizadas. Bueno, lo que lo que ellos están haciendo es privacidad y seguridad. La seguridad se necesita muchísimo en lo que es las finanzas descentralizadas, porque hemos visto ya muchos casos en varios proyectos de Binance Smart Chain, en los proyectos de Ethereum, en lo que son las DEFI, pues se han hackeado y se han robado millones de dólares y estaría muy buenísimo que todo esto mejore, la seguridad en las DEFI. Bueno, si quieren más información sobre este proyecto de ATA Network, se van a sus redes sociales, a Medium y ahí van a encontrar ustedes todo acerca de las últimas noticias, los últimos artículos que ellos están haciendo sobre este proyecto de ATA Network. Bueno, entonces vamos a ver aquí acerca de Launch Pool. Hay tres pools para poder ganar este token de ATA haciendo el farming o el staking de BNB, de DOT y BUSD. Si ustedes tienen estas tres criptomonedas, pueden hacer el staking para poder ganar estos tokens de ATA completamente gratis. No les van a descontar de sus BNB o sus DOT y tampoco les va a bloquear las criptomonedas. Ustedes pueden salir en cualquier momento de este pool. Sí, entonces tienen por 30 días para ganar estos tokens completamente gratis. Bueno, vamos a entrar aquí un poco a qué es lo que nos dice. Los usuarios podrán apostar sus BNB, BUSD y DOT en grupos separados para cultivar tokens ATA durante 30 días. El farming empezó el día 2 de junio a la 00 AM UTC. Y el día 7 de junio este token se podrá comercializar en Binance con los pares ATA-BTC, ATA-BNB, ATA-BUSD y ATA-USDT. Detalles del grupo de lanzamiento de ATA. Nombre del token ATA. Suministro total máximo de tokens 1.000 millones. Recompensas del token en Launchpool es de 40 millones, el 4% del suministro. El suministro de circulación inicial va a ser de 172.252.000 tokens de ATA. Esto es el 17.2% del suministro total. Dirección de contrato está en la red de Ethereum y en la red de Binance Smart Chain. Para participar en el farming de este proyecto no se necesita pasar la KIC en Binance y tampoco hay límites. Puedes hacer con la cantidad de BNB que tengas o los tokens DOT o BUSD. Para el pool de BNB son 70% de recompensas. Esto es 28 millones de tokens ATA. Para el pool de BUSD 10%. Esto es 4 millones de ATA y para DOT 8 millones de ATA. El periodo de cultivo es del 2 al 6 y termina el 1 de julio. Por 30 días para poder hacer el farming de este token de ATA. Bueno, como siempre en los primeros días antes que sale al mercado a la comercialización en Binance da más porcentajes. Por ejemplo, aquí del día 2 de junio al 6 de junio las recompensas diarias va a ser de 4 millones de tokens. Esto es en las recompensas diarias en BNB en el pool va a ser de 2 millones 800 mil tokens. En BUSD 400 mil tokens y en el grupo de DOT 800 mil tokens. Luego a partir del 7 de junio cuando ya este token sale a la venta en Binance pues las recompensas diarias van a bajar. Las recompensas diarias totales serán de 800 mil tokens de ATA que estos se repartirán en estos 3 pools. En BNB 560 mil diarios, en BUSD 80 mil diarios y en DOT 160 mil tokens diarios. Vamos a ver también los datos de la venta de tokens. Se ha vendido 50 millones de tokens a un valor de 0.020 dólares por cada ATA. Esto es en la venta de semillas y en la venta estratégica se ha vendido 60 millones de tokens ATA a precio de 0.040 dólares por ATA. Bueno, yo creo que cuando sale en Binance en la venta, pues puede llegar a 0.5 dólares. Bueno, ustedes qué piensan sobre este precio? A cuánto saldrá en la venta? Dejan en los comentarios. Y bueno, entonces eso es todo sobre este proyecto de ATA Network que podemos ganar estos tokens haciendo el staking de BNB, de DOT y BUSD. Bueno, amigos, entonces eso es todo. Si este video les ha gustado, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.